Vamos. Bienvenido otra vez Néstor de Non Palidece a MEGA91.3 ¿Vos? Muy contento de estar acá una vez más. Bueno, siempre trabajando, siempre moviéndose, no solo ahora en Argentina, mucho Latinoamérica tiene Non Palidece y con activistas, el disco más reciente, ese movimiento es como que se regeneró ¿es así? Si, es un poco así, más allá del nombre del disco, lo que genera toda una nueva salida por las rutas, por el país o nosotros que somos una banda que tenemos la dicha de poder recorrer Centroamérica o Latinoamérica, un disco nuevo siempre es una buena excusa para salir a las rutas, presentarlo, mostrárselo a la gente, así que en ese marco estamos ahí programando este año, que ya nos llevó de gira a Ecuador, a México y si Dios quiere ahora en agosto volvemos a salir por Centroamérica, así que muy felices. No podemos soslayar y de hecho es una de las razones de este encuentro, del nuevo Luna Park de la banda, el reggae sigue ganando espacios grandes y ustedes han copado ese lugar, ¿cómo se sienten con eso? Y lo sentimos bien, a ver cómo explicarlo, es como la confirmación de que el camino que hemos elegido, que el camino que vamos recorriendo es, no sé si el indicado es el que queremos, que queremos hacer nosotros, llegar a la presentación de un disco a un escenario como es el Luna es gratificante para cualquier banda de cualquier estilo, por lo importante del estadio, por la convocatoria, por las dimensiones, por la repercusión que tiene en otros lados a los cuales nosotros después vamos a tocar, te estoy hablando de lugares fuera de la Argentina, el Luna Park es conocido, nosotros acabamos de venir de Costa Rica ahora y lo nombraban y haciendo promoción en medios gráficos de ese país, nombraban como una característica importante que la banda se presentaba en el Luna Park, así que imaginate. Ya te toco estar ahí, actuar, ¿qué mística tiene el lugar? Nos toco de los dos lados, nos ha tocado estar ahí teloneando grandes bandas como en su momento fue Alfa Blondi y presentaron, tiene una mística importante y gratificante, saber que llegas, y aparte en esta oportunidad en particular llegamos con el Luna Park armado de otra manera, nosotros siempre tocábamos con el escenario apaisado, ahora lo armaron a lo largo, así que, y están ahí todos esos fantasmas, del boxeo, de las anécdotas de los músicos, los pasillos, es loco, viste, cuando vos estás acostumbrado a salir a tocar y el camarín o el pequeño cuartito donde estamos sentados antes de tocar está pegado al escenario, en este en particular tenés que caminar un ratito para llegar, le da como esos condimentos, otra característica que tiene que me llama la atención es ese silencio sepulcral que hay antes de que empiece el evento porque no pone música y es un murmullo que es terrible, que si lo estás escuchando te pone el triple nervioso, así que ahí ya contando los días queda poco tiempo, preparando el show, armando la lista, viendo como ubicamos los temas nuevos, en un momento íbamos a hacer todo el disco nuevo y después las canciones de siempre y después nos pareció que no, que mezclarlas estaba mejor. Esto es el 17 de mayo y te iba a preguntar justamente por esa lista, claro la discusión porque a veces decís, bueno a esta altura se supone que los que van a verlos al Luna conocen las canciones, de todos modos los climas que hay que ir manejando ¿no? en un show tan importante. Precisamente, inclusive la última vez que estuvimos en el Luna habíamos armado un set acústico con la intención de darle clima a un show que termina siendo largo porque también es la presentación de un disco, es un escenario importante, es un show que no dura menos de dos horas y cuarto, dos horas y media, hemos tenido un récord en una par que hemos tocado tres horas y media una vez que hicimos un show compartido porque hicimos un tributo a Marley. Sí, claro. Bueno en ese show. Con invitados especiales importantes. Que estuvo buenísimo, ese fue un show muy largo porque después también tocamos nosotros como NOMPA ¿no? en particular esta lista no tiene un set acústico pero si hemos buscado diferentes canciones que nos permitan darle como distintas instancias o climas al show. Lo que me preguntaba desde que salió el disco es ¿cuál fue la búsqueda respecto del título? Te lo habrán preguntado y lo habrás explicado pero pasó el tiempo en un punto los títulos, las canciones se van reconfigurando y toman otra dimensión ¿cómo fue ese activista que salió? con una explicación y ¿cómo es ahora? Mira nosotros empezamos a hacer las canciones y estábamos como muy inciertos en la dirección de donde llevar el título del disco o conceptualmente ¿cómo trabajar el arte gráfico del disco? Cuando empezamos a hacer los temas y empezamos a demiarlos y empezamos a tocarlos, yo de a poco que soy el que escribió en particular este disco lo escribí todo yo, aunque a veces en otros discos teníamos participaciones de otros integrantes de la banda, este en particular lo escribí todo yo y cuando fui bautizando las canciones, Activistas ya estaba como una canción, es la segunda del disco y habla de un activismo positivo en el humor en tu día a día, considerando que ese activismo positivo en tu día a día repercute fuertemente en los demás entonces se genera también como un día a día valga la redundancia más llevadero, cuando empiezo a hablar con el diseñador y me dice ¿pero tenés algún título? luego no tengo título Alfred y digo mira te voy a pasar las letras porque la música tampoco te la quiero pasar, estaba como muy celoso de esa situación y le pasé las letras y él empezó a trabajar las letras, escuchando los discos anteriores, estoy hablando de un diseñador que trabaja con nosotros hace muchos años que es peruano y que tiene una visión bastante diferente porque no está acá en el país también entonces, en un momento viene el manager de la banda, Leo y me dice para mí el disco tiene que llamar Activistas, un poco escuchando esa canción sentía que conceptualmente atrapaba todo el disco, digo es un nombre fuerte Leo, si es un nombre fuerte pero me parece que nosotros nos sentimos así porque somos una banda que se autogestiona, que hace muchas cosas por otras bandas también y por el movimiento, cuando le paso este título al diseñador, me pareció genial porque, ah para un diseñador es ideal si es ideal, fue como ah listo me dice todo lo que hice antes lo tiro ni te lo muestro me dice arranco a partir de este nombre y ahí fue donde nos sugiere hacer una relación conceptual diferente entre el arte de tapa y las canciones y nosotros en el arte del disco incluimos a 12 activistas que van desde México hasta Argentina pasando por Guatemala, Honduras pasando por Chile, por Brasil, bueno hay como distintos personajes que no están ligados directamente con las líricas o con las canciones, el hecho de hacer un arte de tapa diferente a conceptualmente a por donde iba la música tenía que ver con darle un valor agregado a esa cosa física que llamamos CD y que vos quieras tenerlo y leerlo aunque después quizás las historias empiezan a cruzarse y hay una relación que puede ser libre a partir de que vos lo escuchaste y lees la información que hay en ese CD. Hablaste de un activismo propio que pensaste cuando hiciste la canción, pero que activistas de los que invitaste a participar te llamaron más la atención o te identificaron más? Bueno todos los que abrazaron causas que tenían que ver con el cuidado de la naturaleza, están muy presentes en nosotros, en especial en este disco me llamó la atención porque después tuve la oportunidad de conocerla en persona, estoy hablando de Susana Trimarco, es una persona que la incluimos en el CD, a partir de una desgracia familiar ella empieza a activar buscando a su hija y rescata muchísimas otras personas, la conocimos personalmente, hace poco estuvimos en Tucumán con ella en un festival, su nieta se hizo fana de la banda también, es una persona que me gustó mucho conocerla y que estamos nosotros ahora como más atentos con ella y abrazando esa causa también. Particularmente hay un activista ahí que hoy en día ya está muerto hace muchos años que es Marcus Garvey que era un jamaiquino que él fue como uno de los primeros hombres de color en defender a sus hermanos y a crear un movimiento de repatriación y él tenía una empresa de navío que era la Black Star Line que ofrecía sus barcos también a gente que quería volverse a África, eso está muy emparentado con el estilo de música que hacemos nosotros así que le tengo como un respeto extra, igual que le tengo a todos ¿no? pero en particular esas dos personalidades y está Palito también de dos kilómetros por silla. Claro, de Parque Patricios. De Parque Patricios, estuvimos en la última, cuando estábamos terminando de concentrar a toda esa gente nos había convocado Palito para hacer el caminatón, el último que se hizo y era el que faltaba, digo pongámoslo a Palito porque la causa que abraza es alucinante y quizás nosotros podemos ayudar a que la gente la conozca a esa causa así que, felices de como poder entrelazar las historias personales de otras personas con nuestra música, con nuestro público y generar como una conexión real ¿no? de las problemáticas que hay y de posibles soluciones también. Por eso te preguntaba por el título, me parecía que se podía expandir esa idea y que seguramente irás agregando a partir de experiencias nuevas en las giras, nuevos activistas ¿no? Mirá, cuando. ¿Te ha pasado ya? Si, en realidad nos pasó algo loco que cuando empezamos a hacer la gráfica del disco nos encontramos con una lista de activistas muy extensa, al punto de. Hay, hay. Hay muchísima gente, queríamos escaparle si a las personas que habían tenido como un momento de difusión más fuerte y que las causas que abrazan son, poner dentro del grupo de activistas a Camila de Greenpeace me parecía como una redundancia en el sentido de que es una ONG que tiene mucha difusión. De por sí. De por sí, entonces la idea de la banda era ser un disparador de causas más pequeñas o que necesitan difusión. Teníamos una lista extensa de gente que queríamos incluir, inclusive en un momento pensamos hasta en editar un libro o un pequeño libro, que lo dejamos para adelante. Entonces decidimos hacer esta selección de doce, que son doce no al azar pero tampoco son, digamos, fundamentales que están relacionadas con nosotros, digamos, no son personalidades que tienen una relación directa con nosotros, sino que elegimos doce personalidades de doce países diferentes, aunque en Argentina se repiten un par, nos parecía interesante funcionar como un disparador. Quizás en el futuro empecemos a encontrar más gente y empezar este trabajo va a nuclearse de otra manera también. Hablando de nuclearse, para este 17 de mayo en el show en el Luna Park, van a haber muchos invitados de MEGA, en la radio donde suena todo el tiempo no palidece, van a estar, van a conocer, se van a llevar el CD, se van a llevar la remera, hay un MEGA pack de nuestros invitados, queríamos que los invites personalmente. Sí, cómo no, estoy al tanto, los invito a toda la gente que está escuchando y que escucha la MEGA y que tanto nos acompaña hace muchos años, este 17 estamos tocando hoy en el Luna y hay un combo que estamos ahí sorteando de remeras, CDs y agrego ahora unos pins de activistas para armar un combo ahí un poco más activista todavía. Néstor te agradecemos que hayas venido hasta la radio, siempre presente, nos vemos el 17, ¿te parece en el Luna? El 17 en el Luna Park, non palidece, la MEGA acompañando, papá. Cerramos esto, ¿armamos una promo juntos? Dale.